Recién leyeron la señora Cristina Banegas y Noemí Frenkel. Y ahora va a leer Valentina Durante. Este es un poema que escribí dedicado a Esteban Bullrich. Aborté a los veintipocos en salita de emergencia Y aborté yo con conciencia de lo que a mí me esperaba Que a un niño no buscaba, lo sabía con demencia. Aborté porque en la vida una por suerte se encuentra Con obstetras de excelencia que por sobre la moral Priorizan la voluntad de la mujer que engendra. Y tan pronto como supo de mi frágil situación Me situó en habitación y jugándose su cargo. Sin pedirme ni un centavo me libró de esa opresión. En sus manos las pastillas finamente procesó Que ella luego colocó al fondo de mi vagina. Esta santa medicina era el gran misoprostol. Las tomó ella de querusa en un público hospital. Una violación fatal. Alegó que esto había sido Hueco en el preservativo el causante de este mal. Y es que aquí no importa nada Lo que yo hubiera elegido. Si con casa y un marido Y sin ser yo ultrajada El quedarme embarazada lo esperable hubiese sido Poco importan mi carrera Mis anhelos Mi finanza Si a la más mera crianza Debo estar yo sometida Soy mujer Y yo doy vida Me repiten a ultranza Seis semanas yo llevaba De embarazo no deseado Y a mí ya me había bastado Para dañar mi salud Tres milímetros de longitud Tenía el feto tan mentado Y ahí fue Que me di cuenta De que yendo yo al coafer O de solo enmagrecer Más células había perdido Que al final No había sido este un niño por nacer Se trataba solamente De una simple operación Seguida de menstruación Como efecto secundario No era este ese calvario Que alega la oposición Debo bien reconocer Que es bastante doloroso Y el que diga Que es gozoso Y que de forma mensual Vamos todas a abortar No es más que un mentiroso El aborto No reemplaza Al forro Ni a las pastillas Difícil que una lo elija Como anticonceptivo Es un método Exceptivo Si acabó adentro la pija Y no es tan complicado Si estás bien acompañada Si estás bien acompañada Un abrazo Una palmada Un beso Y un aliento Aliviarán sentimientos Penosos De esta cruzada Por supuesto Que es el caso De un aborto hospitalario Un aborto más precario Ha de ser bien Ha de ser bien Bien distinto Sin médico Y por instinto Como dictan los rosarios Yo descanso muy tranquila No sufro de ningún trauma Y es que me sobran las causas Para confiar en mi juicio Si hoy Si hoy Me pasara lo mismo Abortaría Sin pausa Gracias A la valentía De esta sorora mujer Quien no juzgó Mi placer Tampoco Mis compañías Evité la pediatría Mientras lo haya de querer Pero cuento Esta historia De final Un tanto alegre Sabiendo Que mil mujeres O miles O millones Abortan Por los rincones Y sufren Cruentas muertes Lo hacen Desde el principio Y hasta el fin De la historia Y sufre De la memoria Que no haya de contar Algún caso familiar A espaldas De la parroquia Por esto Es que yo Me indigno Cuando estos Burros gobernantes Proclaman Lo más campante Su defensa Por la vida No son más Que femicidas Cómplices Alienantes Ellos Desde el privilegio Expulsan De este mundo A pibes Como Facundo Por negros Y empobrecidos Si él No hubiera nacido No lo querrían Difunto Por eso Es que las mujeres Pedimos Fervientemente Educación Muy urgente También Anticonceptivos Y que el legislativo Evite Cientos de muertes Aborto seguro Gratuito Y bien Legalizado El patriarcado Es finito Y tiene los días Contados Llegará un día En que las mujeres Caso